Música 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 Buen día Música Música Y yo pensé que podía probar suerte jugando al fútbol Ahí tuve la mala suerte de romperme un ligamento Me dejaron solo, sin nada Todos nacemos para pelear, nene Solo hay que arreglar los números Estoy juntando la plata para irme a Brasil Allá El MMA es otro mundo Y si todo sale bien Voy a ir a los Estados Unidos Música 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 Cómo te pones cuando hablo de tu novio, eh Música 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 Gracias por ver el video.